La disyuntiva en esto que está cayendo la economía, necesitamos hacer una política contracíclica, que es aportarle a las obras que tenemos que terminar, seguir con la actividad económica y terminar de financiar hospitales y tenemos que seguir atendiendo a nuestra población, etc. Entonces en este caso por ahí refinanciamos el vencimiento ese, es decir, ese vencimiento lo pagamos en cuota. Estamos analizando ese tipo de cuestiones en este momento. ¿Y salir a pedir otro en préstito? ¿Viste que alguno se endeuda para pagar deuda y lo pateas para más adelante? ¿Existe ese mecanismo o existe la posibilidad de hacerlo para la provincia? Sí, es este vencimiento que está acá, lo vamos a pagar en vez de un solo pago, lo vamos a hacer en 12 pagos, en 13, 14, lo que nosotros consigamos y de acuerdo, si conseguimos, ¿no es cierto?, quien nos preste para hacerlo. Con una política de desendeudamiento en la provincia que viene teniendo hacia adelante. Y te lo pregunto porque lo escuché de La Rioja, que está pasando por una situación compleja, dicen no podemos pagar deuda y lo demás y algunos hablan de sacar cuasimonedas, de bonos. ¿En Salta en algún momento eso existió? Hoy en Salta, ¿tenés chance de volver a un lancho en Che, volver a... Salta, vuelvo a insistir, al ciudadano, a la tranquilidad, Salta es una provincia ordenada, es una provincia que estuvo equilibrio fiscal en cuatro años, que bajó su deuda, que tuvo 2.000 obres y los sueldos por encima de la inflación. Creemos en el equilibrio fiscal, lo hemos logrado y no de una manera recontraortodoxa que hasta el Fondo Monetario te dice, che, te estás pasando un poco porque estás ajustando demasiado, pero sí creemos que hay que tener equilibradas las cuentas, porque con la cuenta equilibrada nuestra calificación de crédito salteña es de las mejores del país.